A Taís, Gadealara, a Taís, ¿cómo te va? Muy buenos días. No me pongas carita. Hoy tocó hamburguesa. No me pongas carita. No, bueno, está bien. Cambió un poquito el día, ¿no? Así que está bien. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, muy bien, Taís. Un gusto tenerte de nuevo. Bueno, ayer hubo novedades, vi que estabas tuiteando, sobre todo con lo que respecta al presidente argentino, Alberto Fernández, que nombró, ¿no? Algunos objetivos climáticos de Argentina con respecto a 2030. Así es. Vamos a poner un poco en contexto dónde fue, ¿no? Que se hizo este anuncio por parte del presidente argentino en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, que como estamos viendo en pantalla ahí, fue este evento al cual convoca el presidente Joe Biden en marzo para justamente acelerar la ambición de la acción climática en el cumplimiento, ¿no? Del Acuerdo de París en Cambio Climático. Para ello, ¿qué fue lo que hizo el presidente estadounidense? Bueno, convocó a 40 líderes del mundo con la consigna de que en los anuncios, digamos, se den a conocer nuevas políticas climáticas. Y eso fue algo muy interesante porque, viste, que en algunos eventos se repiten discursos que ya se dijeron. Y acá, ayer, la verdad es que fue muy interesante, sobre todo en el primer segmento, ¿no? Los nuevos anuncios que hicieron los distintos países, inclusive los Estados Unidos, que presentó su meta climática. Para resumirte, entre todos los anuncios, cómo estamos hoy parados, ¿no? En la acción climática, bueno, hubo un avance, ¿no? O sea, si se cumplen todas esas metas, hay una mejor reducción a lo que llegaríamos de las emisiones, pero todavía estamos muy lejos, la brecha es muy grande, para llegar a cumplir el límite del calentamiento del grado y medio del Acuerdo de París, que es el que la ciencia marca como aquel en el cual los efectos van a ser los menos dramáticos. En ese marco es que participó el presidente Alberto Fernández y en donde dio una nueva meta climática para la Argentina. Si te parece, Nacho, vamos a escuchar una parte de su discurso. Por supuesto que sí, Teís. En Argentina, honramos el Acuerdo de París, incrementando la ambición climática. He instruido a nuestro Gabinete Nacional de Cambio Climático para que elabore el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación a presentarse en la COP26 de Glasgow. En este sentido, me complace anunciar aquí los nuevos compromisos que orientan nuestro accionar. Primero, elevamos nuestra contribución determinada nacional un 27,7% respecto a la de 2016. Son dos puntos porcentuales adicionales a la ya presentada en 2020. Estos son pasos consistentes con la meta de 1,5 grados centígrados y con la neutralidad de carbono hacia el 2050. Asumimos el compromiso de desarrollar el 30% de la matriz energética nacional con energías renovables. A ver, Teís, una cosa es el dicho, por supuesto, y otra es el hecho. Ya hablamos, y no por lo que dice Alberto Fernández solamente, hay otras potencias del mundo en donde, Teís, sabemos que todo el mundo habla de 3 grados y medio para 2030. 1,5% es como decir, mirá, te doy el changüí, pero sabemos que así no va a ser. No, bueno, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que acá Alberto Fernández presenta una meta que es un poco más ambiciosa, que es mejor que la que presentaron en 2016 y en diciembre de 2020. Pero sí, tanto la de Argentina como la del resto de los países, ahora hay que hacer que esos números no queden en papel y se empiecen, ¿no?, a traducir en políticas y prácticas concretas. Es decir, si Alberto Fernández ahí habló de una nueva meta de renovables, que eso fue novedoso, ¿no?, de alcanzar un 30% de la matriz energética a base de fuentes renovables para 2030, bueno, a partir de ahora se tienen que implementar entonces medidas para fomentar, ¿no?, las energías renovables como la eólica y la solar, y quizás, quizás, ¿no?, pero no lo creo aún en Argentina, seguir lo que viene pidiendo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que es dejar de subsidiar los combustibles fósiles. En ese caso, en nuestro país, sería dejar de subsidiar, por ejemplo, vaca muerta. Entonces, todo esto, como vos bien decís, o sea, hoy con estas metas, son mejores, todavía estamos muy lejos del grado y medio. Es posible llegar al grado y medio, lo que pasa es que es necesario hacer estos cambios drásticos, que yo te menciono, o sea, dejar este sistema, ¿no?, de producción basado en la explotación de combustibles fósiles y acelerar la transición. Entonces, ahora lo importante es ver cómo todos los países traducen eso, ¿no?, a nivel nacional en cambios en sus políticas. Sí, el tema puntual de vaca muerta, yo no sé si el presidente se va a animar a quitar los subsidios. En este caso particular, sobre todo, habiendo sido uno de los proyectos del gobierno anterior al de Macri, ¿no? De todos los gobiernos, ahí no hay grieta, vaca muerta, lo han apoyado todos los gobiernos. Está claro, pero en el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri lo hereda, pero quien empezó con el tema de vaca muerta fue el gobierno de Cristina Kirchner. Y después, ¿sabés qué?, Thais, me gustaría que hablemos para la semana próxima, que también me parece va a tener que ver con el tema del cambio climático, este debate que se está armando en la energía que gastan los bitcoins. Sí, sí, dale, me gusta, me gusta el tema, tomo ese tema. Porque pareciera que el bitcóin será la nueva moneda capitalista, megacapitalista, el nuevo Wall Street, los nuevos yuppies del año 2030 van a ser los del bitcóin. Así que me gustaría que hablemos de eso, ¿dale? Ver cuál es el impacto ambiental de eso, dale, lo tomo el tema. Algo que vos decías respecto de vaca muerta, de si el presidente va a hacer algunos cambios ahí. Como vos bien decís, Fernández, de hecho, dijo cuando lanzó el plan energético de que vaca muerta era el corazón de la energía en la Argentina. Ahí hay algo que también otro día lo podemos desarrollar más, que es esto de que se habla, incluso lo habla Biden también, del gas natural como un recurso de transición. El problema es hasta cuándo va a estar la transición, ¿no? O sea, hasta cuándo vos vas a seguir apoyando ese combustible fósil y vas a hacer realmente el cambio. Quizás esa transición tendría que haber empezado hace unos años. Ahora ya estamos como tarde, ¿no? Para que eso actúe como transición. Entonces, por ahí es hacia donde va el debate, pero sí hay que ver cómo se transforma la política energética porque energía es el sector en Argentina que más contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Y después, al mismo tiempo, te cuento, Nacho, que ayer, mientras ocurría esta cumbre, Greta Thunberg, la activista sueca, habló frente al Congreso de los Estados Unidos y obviamente ella siempre menciona esto, ¿no?, de que no sean discursos vacíos y reforzó esto de que todavía la brecha es muy grande entre las políticas que están anunciando los gobiernos, que todavía como que no las implementan en concreto y, por otra parte, lo que dice la ciencia, ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el objetivo hacia el cual tenemos que llegar. Ella ahí reforzó también de terminar con las explotaciones de petróleo, gas y carbón y eliminar a los subsidios fósiles. El debate climático, te digo, que va a empezar a ser algo que me asusta un poco, lo confesarte, Nacho, pero va a empezar a ser más económico y financiero, ¿no?, porque vos fíjate que empieza a tocar, ¿no?, un montón de cuestiones relacionadas con subsidios, relacionadas con modificar incluso la arquitectura financiera, que fue algo que también ayer pidió Fernández, esto de canje de deuda por políticas climáticas, que se empiece a dar para los países que tienen deuda externa, es decir, que aprovechen los países esos ahorros para políticas climáticas y que si cumplen, tengan algún tipo de beneficio con el canje. veremos, ¿no?, si eso avanza, sería muy interesante que ocurra, que fue algo similar a lo que ocurrió con algunos países, ¿no?, en el momento de la pandemia, donde se suspendieron, ¿no?, como esas deudas para que esos ahorros sean destinados a recursos económicos para la pandemia. Así que te diría que por ahí es donde empieza, ¿no?, ahora a moverse el debate para acelerar la acción climática. Taís, te mando un beso enorme, que tengas un lindo fin de semana, nos encontramos la semana próxima. Dale, muchas gracias, Nacho. Ahí estamos, muy bien.